¡Hola! ¡Qué alegría que tengo que estar conmigo hoy en este rinconcito de mi cocina! Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarrosa Recetas. Bueno, hoy estoy súper, súper feliz porque te voy a dar una idea de cómo hacer tallarines sin huevo. Bueno, y además aclarar que cambié en la máquina para hacer la pasta porque la viejita máquina que era de mi mamá se, digamos, se perjudicó en una parte digamos que me la estira la masa pero no me la corta. Entonces hubieron suscriptores que me han preguntado cómo es que, por qué no hago ver cómo cortarlo. Es porque la máquina no funcionaba muy bien. Entonces, me han regalado esta otra máquina nueva que ahora prontito la vamos a usar juntos y espero que te gusten estos tallarines sin huevo. Y además voy a explicar a... Espera, que tengo un pedido. Voy a explicar a Federico cómo se hace para poder secar estos tallarines para que luego no se peguen. Es un sistema con una especie de madera, con una red, donde se puede secar tranquilamente. Pero si eso no lo tenés, se puede también secar sobre un lienzo limpio o un mantel. Te invito inmediatamente para que veas cómo se realiza. ¡Un beso enorme! Tallarines sin huevos. Los ingredientes que vas a necesitar son... 180 gramos de harina de sémola 180 gramos de harina de grano duro 180 gramos de agua tibia Una cucharadita de sal Y una cucharadita de cúrcuma Y una cucharada de aceite común Lo primero que tenés que hacer es pasar por un tamiz todas las dos harinas o, aunque sea, la harina blanca común. Agregar la cucharadita de cúrcuma y también la cucharadita de sal Y también agregar el aceite. Bueno, el agua va agregada de a poquito, porque a veces las harinas, según la humedad ambiente y todo, absorben un poquito más o menos y también depende del peso de la balanza. Entonces, de a poco vas agregando los 180 gramos de agua apenas tibia Amasar muy bien. Darle una forma redondeada y ponerle una tapa o un nylon. Dejar reposar por media hora. Agregar un poquito de harina en una tabla de plástico o la que tengas Y empezás a cortar pequeños trocitos para poder estirarlas En este caso yo la estiro con mi máquina nueva que estoy inaugurando, que me han regalado Esta es una máquina un poquito más chiquita, pero las funciones son exactamente las mismas. Primero se pasa una vez, luego se dobla la mitad, se agrega un poquito más de harina para que no se pegue y se pasa por segunda vez y así vas graduando después hasta el espesor deseado de esta pasta. Bueno, una vez determinado el espesor de la pasta que más te gusta Lo importante es poder presentar estas tiras, digamos, sobre un mantel limpito o lienzo limpito y las dejas orear Y acá te hago ver como ya tengo todas las tiras listas para ser secadas Pero no se tiene que secar del todo, es apenas un ratito para que no se pegue en la máquina y podamos cortar tranquilamente los tallarines Tiene, como verás, una flexibilidad intermedia Bueno, y ahora, como prometido, hago ver donde yo coloco las pastas Esto lo compré también ahora, ya que sirve para secarlas bien sin necesidad de ponerlas sobre un mantel Es un tejido donde se apoya la pasta y así se va secando de arriba y de abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!